¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos aquí para jugar un poco de block-off. Vamos a ver qué tal nos va. Gracias por andar por aquí, brothers. Un saludo. Gracias a los que han estado comentando por ahí en los blocks que he estado subiendo. Voy a tratar de estar subiendo más blocks que juegos porque me queda más tiempo, digamos, de estar grabando los blocks cuando salgo con mi familia y todo ese rollo, todo lo que ando haciendo por ahí por la calle. Bueno, vamos a agarrar esta arma, la STG-44. Y pues gracias, brothers. También les quería acordar, pues YouTube va de la patada. Yo sé que casi todos dan este canal por muerto, pero todavía no, ahí andamos. Así que les quiero recordar, por favor, denle en clip, denle ahí a la campanita para que les recuerde cada cuando subo un video, cada 3, 4, 5, 8 meses, un año, no sé, pero para que ustedes puedan tener la notificación por ahí más directo porque no notifica los 3 días, 5 días o a veces no notifica a YouTube. Entonces sí, me gustaría que le den a la campanita, brothers, denle a la campanita ahí, pi, 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 pi. Que es completamente gratis. Así que ese dato es muy importante. Vamos a ver si iniciamos y vamos a ver qué tal nos va, brothers. Bueno, juego al Black Ops y pasa esto. Así le vamos a poner el título, puro clipbait en YouTube. El clipbait del bueno. Bueno, brothers, vámonos. Vamos a ver por aquí, vámonos despacito. A ver qué nos encontramos. A ver si podemos reventar un par. Vamos, asomamos por acá. Bien, le dimos muerte. Como debe de ser, correctamente. Allá va uno. Mi compañero va. Qué bien, compañero, distrajo al enemigo. Perfecto. Compañero, sal tú primero. Todo un valiente. Bien, ya cambió respawn, ¿no? Ya cambió. Ya cambió los espero. A ver si damos la media vuelta, compis. Vámonos de acá. Así que, brothers, vamos a ver si podemos regresar poco a poco mientras apuntamos por aquí. Mi equipo anda corriendo a lo loco. ¡Epa! Le di, le di, le di. Quiero ver si hago torneos de Clash Royale también. No solo en este canal, si también en el canal de mi hermano. Hacemos torneos de 10.000 gemas y para que puedan jugar. Estar así, pues, hay algo divertido en la cual podamos mostrar algunas de las partidas. Entonces, en Clash Royale. Estarlas ahí mostrándolas del torneo. Y así se puedan ver jugando en el directo o algo así. Venga. Ya cambió, sí. Bueno, están naciendo del otro lado del mapa. Pero aún así me quedó. ¡Oh, cabecita! ¡Cabecita! ¡Oh, por Detroit nos cayó! Así que quiero ver si hacemos junto con mi hermano. A veces like en su canal, like en mi canal. Jugando, pues, torneos de Clash Royale. Que se hace fácil y todos pueden adquirir el Clash Royale. Pues, es gratis. Y hacer los torneos para que puedan ganar algunas cartas. Y, bueno, se vienen. Y muchos más bloques que voy a seguir subiendo. Quiero estar así, un poquito más activo. Un poquito más activo de lo que he estado. He estado bastante desconectado. Pero quiero volver así con reglas. Vamos, metámonos aquí con dos par de huevones. Bien, le dimos muerte. ¡Cómo debe ser! Y, vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, reventado! ¡Uy, uy, uy, uy! Y, Detroit, Detroit, vamos. Así que, bueno, esas son las cosas. Primero, ay, espérense, espérense, espérense. Déjenme que la agarre con calma por acá. Primero, no se le olvide dejar lo de la campanita, por favor. Déganle a la campanita si es que no le has dado aún. Pégale a la campanita. Pégale a la campanita por esa muerte en Face. Así que, y el resto es que estén más pendientes. Agarren Clash Royale. Es un juego en el que podemos transmitir sus partidas y hacemos los torneos. Y todos podemos ver las partidas de estar escogiendo en un torneo de, qué sé yo, que tratan 50 personas poner las partidas de ustedes en un directo de una o dos horas. Y viendo las partidas de todos los que están jugando el torneo. Sería muy, 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 muy divertido. Tal vez interesante, no sé. Así que, pónganle, métanle ahí. Déjenme en los comentarios si sí o si no. Y pues, a ver si en otros directos podemos jugar. Es Black Ops o Fortnite, que también se está jugando ahí. Hacer equipos y andar jodiendo por ahí. Yo Fortnite no lo he jugado. Quiero descargarlo y jugar un poco. Para ir viendo cómo es la metodología del juego. Pues estoy acostumbrado más a los Black Ops y cosas así, pero tampoco es que sea bueno. Ustedes saben, sigilo y un poco de capperismo. Ay, puta. Me casi me revienta la vida. Tururú. Venga. ¿Vas o no vas? No vas. Ok. Ah, aquí estás. Pensaste que iba a ir para allá. Pero no. Vámonos. Venga. Venga, 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 venga. A ver, a ver, a ver. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Así que, brothers, esas son ciertas de las cosas que quiero hacer. Y vayan a ver, los que no han visto los vlogs, vayan a ver los vlogs. Fuimos al boli y fuimos a ver los Lakers. Súper, súper divertido. La pasamos. Vayan, vayan a ver los vlogs. Apoyen, apoyen, que estamos para que agarremos energía y nos quedemos. Apoyen, brothers. Saluditos, saluditos también. Espero ver su comentario. Ay, por puta, entre dos. No puedo. Sandwichito. Muy rico. Venga, vamos, vamos. Hay muchos que piden que suba videos de PS Vita, pero es que no hay nada de PS Vita, nada nuevo. Tal vez podemos buscar, no sé, algo. Pero es que igual, brothers, subimos PS Vita, que cuesta grabarlo. Ya ven cómo lo grabo yo de diferente a los demás y luego no apoyan los videos. Entonces, si cuesta y lleva mucho trabajo y no es muy apoyado, entonces no lo sube. Simplemente. Esto es creepy. Así voy a poner el tipo. Entro a Call of Duty y pasa esto. Y no pasa nada. Nomás, reventé un par de cabrones. Así que, brothers, te leen a la campana, comenten si quieren esos torneos de Crash Royale que serían bastante divertidos y entretenidos. Que todos se puedan agarrar el juego. Es completamente gratis. Pasar la bien, estar viendo las partidas de todo el torneo. Oye, pues así. Y pues otros tipos de directos que se podrían hacer, pero con todo el apoyo de ustedes, mucho mejor todavía. Venga, vamos, sigamos. A ver, a ver, a ver. Concentrémosle un poco. Oh, papá. Ahí está. No eres. No eres. No eres. Así, así. O más. Este está ahí. Paradete, paradete. Así sí. Lo vi, lo vi, lo vi. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Se va. Me quedé reventado. Subamos aquí de un pasito. Ahí llega el cabrón. Bien. Eliminado y limpieza total que hicimos de esta área. Metámonos aquí a full a respawn a ver qué ondas. Venga, venga, cabrón. Nada por aquí. ¿Qué putas se esconden, cabrones? ¿Dónde se esconden? Que no los veo. ¿Dónde están? ¿Quieren jugar o qué? Por acá, por acá. Por mi espalda puede salir. Venga, vamos. A ver, compañero, aquí. Sí, sí, así era. Lo vi en el minimapa. Venga. Venga, una cargadita. A veces por cargar me matan. Siempre, no sé. Mato a uno y cargo. Ve. Desdigo. Mierda. Si no me hubiera puesto a cargar, ese cabrón se muere ahí. Bien, pero vamos. Uf. ¿Y perdimos? Qué increíble. Qué increíble perder. Pero yo sentí que maté muchos. Bueno, vamos a ver el marcador que la verdad no sé ni cuántos me he matado. Lo es. Pero bueno, brazos, les recuerdo. Dele a la campanita. Vayan y apoyan los blogs. Dejen en los comentarios si quería que sí quisieran. Quisiéramos torneos de Clash Royale. Algunos likes en The Fortnite también. Déjenme y lo descargo y me veo qué onda. Pues da, maté 31-7 y miren mi equipo. Mierda, mi equipo. Qué mierda. Juego Call of Duty pasa esto. Que todo mi equipo en negativo. Excelente. Muy bien. Bárbaro. Yo soy malo. El campero y de todo. Y yo mato un vergo. Bueno, brazos. Ahí les dejo. Ahí les dejo la tarea. A darle la campanita. A dejar en los comentarios si quieren torneos de Clash Royale. Livestream de Fortnite, de Clash Royale en torneos. Que haga de unas 10.000 gemas por lo menos por directo. Porque si no, no valdría la pena. Dejen sus comentarios. De verdad, un gran saludo. Y gracias a todos por estar apoyando. Ya saben, soy Mr.Bretek. ¡Veo la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!